Una alimentación sana permite por un lado que nuestro organismo funcione con normalidad, que cubra nuestras necesidades fisiológicas básicas y por otro lado, reduce el riesgo de padecer enfermedades a corto y a largo plazo. En el caso de que hagamos ejercicio, comer saludable ayuda a complementarlo y que se vean los resultados mucho más rápido. Una buena opción de desayuno es avena con frutos secos. La avena y los frutos secos te aportarán la energía que necesitas para comenzar tu rutina diaria de aumento de masa muscular. Necesitaremos 250 gramos de avena, 125 mililitros de leche semidesnatada, una cucharada de frutos secos triturados y una cucharada de miel. Se calienta la leche y se le añade la avena, hasta que adquiera una consistencia cremosa. Se añade el resto de ingredientes al gusto y listo. Vamos a continuar con nuestra segunda receta que es el batido con huevo, uno de los batidos más naturales y efectivos para generar masa muscular. Como saben, el huevo es un alimento rico en proteínas, por lo que es ideal para lograr tu objetivo de aumentar músculos. Vamos a necesitar un litro de leche, tres claras de huevo, tres cucharadas de avena y un banano. Se licúa en todos estos ingredientes y listo.